Hola mis muñequitas bellas y mis cielitos lindos, muchas gracias por estar aquí de nuevo en este su canal. ¿Qué creen? Hoy les traigo un mini sorteito por razones de navidad. Mientras llega el sorteo grande les traigo uno mini y ahorita les mostraré lo que les estaré dando. Y bueno, lamentablemente este será solo para Estados Unidos ya que ahorita me cuesta mucho estar enviando a otros lugares y es un tiempo medio apretador, pero el grande ya saben que será internacional. Pero quería hacer este video. Ok, así que esto se empieza a ver hoy. ¿Qué te parece? 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 Una de las primeras es una size media, así que solo si es una size media, si tú quieres ganar esto. Y bueno, como les decía en inglés, este sorteito empieza desde hoy. Termina el 6 de junio. Y bueno, como les decía en inglés, este sorteito empieza desde hoy. Termina el 6 de enero. Uno de los premios es de talla mediana, así que está en ti si quieres jugar o no en este sorteo. O no en este sorteo. Este... Y bueno, se los dejo a ustedes a su criterio. Van a ser dos... Y bueno, me corto, pero van a ser dos premios. Uno pequeñito y uno con lo que es talla mediana. Y bueno, espero les guste. Lleguen a participar, compartanlo muchísimo. Los quiero mucho. Y ahorita les voy a mostrar lo que es. Los amo. Muchos besos, abrazos. Ya papachos. Dios me los vendí. And like I will sign them in Spanish. It's gonna be two prizes. One is more many than the other. Um... And... I'm forgetting what I'm saying. First place and second place. And... Hugs, kisses and squeezes. God bless you bunches. I love you guys. Los amo mucho. Y allí les va. And it's coming. We show you. Okay, to review the rules. Comment why you want to win. And what you're going to be doing. And this Christmas Eve. Um... Like and share. Las reglas son. Comentar abajo que van a estar haciendo en esta navidad. Porque quieres ganar. Dale like y compartir. Esas son las reglas. Ahí los espero. Para mí lo que considero primer lugar va a ser... Este... Este... Esta playerita. This is what it's gonna be in the first place. This is what it's size medium. Este es lo que talla mediano. Ahí les muestro. Okay. Um... Enfrente dice... I do nails. En la manga dice... I do nails. Pues que... Aplico uñas. En la otra manga dice... On the other sleeve it says... Exotic nails. Y atrás también dice... Exotic nails and supply. Esta bien chula la playerita. It's a really nice shirt. I have it in my size. Yo las tengo en mi talla. Aquí la tengo guardadita. De un curso que hice. Nadie la reclamó. Así que les voy a estar... Se las voy a estar dando en un sorteito. I had it here from the workshops that I... Workshops that I did. Um... But nobody ever cleaned it. It's been more than a year. So I'm gonna... Give it to one of you guys. And let's give away. Y bueno... With this... I'm gonna give away... Um... This one. It's full. Voy a estar regalando este acrílico que está llenito. De la colección Gothic. Está descontinuada. This is from the Gothic Collection. It's discontinued. This is called... Uh... Dark Glamour. Se llama Glamour Oscuro. Voy a estar dando también de la colección Gothic. El color velvet. Ven. Este... Enterito también. Este... Estos venían en el trolley. Yo ya tengo estos colores. Así que se los voy a estar dando. This came in the trolley. I already have these colors. So I'm gonna be giving these to you. And... Also... It's gonna come with these little caviar beads. Y también con estas roditas. De caviar. Ok? So este es primer lugar. That's first place. And then... Second place... Um... The 3D Tower. La Torre de 3D. Acrílicos Pastel. With the pastel colors. And... The makeup color. From the make cover collection. Ok? That is second place. Este es segundo lugar. Ok? Y bueno... Eso es lo que voy a estar... Sorteando. Solamente... Uh... Doing a... The giveaway... For the holidays. Y también les quiero avisar que todavía tengo... De estos a la venta. I still have these... Uh... The video. Nomás oprimen. En el que dice $23. Y pueden ver todo lo que tiene... En... Esta colección. Esta colección es mía. Yo la hice. Esta hecha con acrílicos. De exotic nails. This collection is mine. I made it. It's done with exotic nail acrylics. And... Um... I'll leave the video at the end. Just touch the video. It says $23. For shipping. And you'll see everything that comes in here. Um... So yeah. Así que es todo. Um... Me quedan... 4 o 3 me parece. Ah... De verdad me apoyarían mucho si me llegan a comprar una. Este... Es $23 con envío solo a Estados Unidos. Ah... Para enviar a México. Eso me costaría de entre... Ah... Creo como unos $15, $16 dólares. Esto en su criterio si lo quieren. Es... A mi se me hace demasiado. Pero si a ustedes les gusta bastante pues... Igual. ¿No? Ah... Pero sí. Eh... $23 con envío a Estados Unidos. $23 shipping. United States. I don't know how much more they charge for Canada. Puerto Rico. I think it's like a dollar more. But either way. This is... Um... Still for sale. Ya tengo hasta la venta. Bueno, espero les guste y participen. Los quiero mucho. Muchos besos a veces a papachos. Los veo a la próxima. Comenten, comenten, comenten. Like, like, like. Share, share, share. Los amo. Bye. Comment, comment, comment. Like, 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 share, share, share. I love you all. Bunches. Bye. 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 Bye.